Soy víctima de un dios frágil temperamental que empecé a rezar por mí y se fue a bailar se fue a la disco de un lugar, hizo mi disfraz vivir como un mortal y como no logró matarme, me regaló una visión particular con lujas de humo titilo a su encuentro siento el fútbol y quiero entrar Soy víctima de un dios disfraz y muy singular que a su antojo fiel me arrebató a mi mujer y me entornó en un rupanal que lo ministró como un chulo gran soñor y llegó hasta el fin de confundir su impunidad Sé que yo me siento por luchar ser multítima su encuentro siento el fulgor y quiero entrar lo regalado es vivo y se acabó no lo devuelvo lo regalado es vivo y se acabó no lo devuelvo soy víctima de un dios un agente temperamental que empecé a rezar por mí y se fue a bailar a mi mujer ¡Gracias!